La presión, el susto, el problema de la pared es que esta persona sufría de hipertensión y el susto que se lleva en la madrugada de un temblor le provoca la muerte. Hugo, debido a esto también las clases se suspendieron. Hubo denuncias incluso de saqueo, Roselena. Así es, lamentablemente lo ha ocurrido, Hugo. Lo importante es mantener la calma en este tipo de situaciones. Ya las autoridades están haciendo todo el recorrido debido a la evaluación de los daños y ya se suspendieron las clases también esta mañana. Es importante con repetir, las clases están suspendidas en la provincia de Esmeraldas. De las Fuerzas Armadas ya fueron desplegados en toda la provincia, especialmente en la capital de provincia en que se presentaron ciertas situaciones de intento de saqueo. Así es, Hugo. Ahí estamos viendo unas fotos enviadas por los amigos televidentes. Si tienen más fotos nos pueden comunicar y nos pueden enviar al WhatsApp 096-95-85-650 o al 098-77-03-961. Siempre es importante, y lo repetimos, Hugo, no hay que alarmarse por ese tipo de cosas. Las autoridades están haciendo todas las inspecciones requeridas en el sitio y gracias a Dios, Hugo, no ha pasado mayor cosa. Lamentablemente, sí, una persona ha fallecido, pero gracias a Dios no ha sido mayor cantidad de personas heridas o personas fallecidas. El nerviosismo existente desde el primer movimiento que es el terremoto, el 16 de abril, lógicamente que mantiene a la población de esta provincia en constante preocupación y cualquier pequeño movimiento los preocupa y los pone en alerta. Esta vez no ha sido tan pequeño movimiento, los que se han registrado son varios movimientos. En la provincia de Esmeraldas desde las 2 y 11 hasta las 4 y 59 de hoy se han registrado los siguientes sismos en los cantones de Esmeraldas y Atacames. De 5.9 a las 2 y 11 en Atacames, de 4.9 a las 2 y 13 de Esmeraldas, en Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas desde las 2 y 11 hasta las 4 y 59 de hoy se han registrado los siguientes sismos en los cantones de Esmeraldas y Atacames. De 5.9 a las 2 y 11 en Atacames, de 4.9 a las 2 y 13 de Esmeraldas, en Esmeraldas. De 4.7 a las 2 y 15 en Atacames, de 3.9 a las 2 y 18 en Atacames, de 4.4 a las 2 y 24 en Atacames, de 4 a las 2 y 54 en Atacames también, de 3.9 a las 3 y 4 en Atacames. Ahí estamos viendo lo que tú justamente hablabas, Hugo, de cuántos sismos han sido. Esas son fotos enviadas por nuestros televidentes, productor, ¿no? Esta mañana que les pedimos fotos a nuestros televidentes, esas fotos que ustedes ven en sus pantallas son enviadas por ellos desde el mismo sitio de la situación que se está viviendo. Ahí está nuestro Twitter, arroba RTS, subguión, la noticia, y los teléfonos a los que nos pueden enviar fotos, videos a WhatsApp. 58, 56, 50, 0969, 58, 56, 50, y 0987, 70, 39, 61. 52 años, en la parroquia Tonsupa, Ojo. Personas con heridas leves, también otra señora de 54 años de edad, y daños en la mampostería y fisuras en una vivienda ubicada en el sector San Carlos, esto es, en la parroquia Tonsupa. Destrucción parcial y afectación en su estructura de vivienda ubicada en el malecón de Atacames. Destrucción parcial y afectación en su estructura de vivienda ubicada en el malecón de Atacames, también. Bueno, esos son los datos enviados de las destrucciones también parciales que se han dado en la estructura de un hotel, Hugo. Vamos a hacer un contacto telefónico con el señor Gustavo Loor, él es presidente del gobierno parroquial de Tonsupa. Señor Loor, muy buenos días, gracias por mantener el contacto con nosotros. Queremos preguntarle cómo está, en este momento, la situación ahí en su sector. Buenos días, adelante. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenos días. Señor Loor, y las que están en pie, afectadas en una gran proporción. Señor Loor. Tonsupa, Tonsupa, ha sido afectado. Señor Loor, quizás. Y pedimos la ayuda a nivel nacional, al señor presidente que está por llegar aquí en Veranda, para que conozca la situación. Esperemos así decirle que estamos a verlo más la calma. Pero la... Muchas gracias, buenos días. Bueno, en la madrugada del día de hoy, cerca de las dos y diez de la mañana, estuvimos asustados por un gran terremoto, como es decir, el de 5.8. Algo que realmente con el terremoto anterior no lo habíamos sentido y la chica fue. Nos convirtió a todos los miembros, fueron diez segundos de alta tensión. Lo primero que hicimos fue acoger a la zona segura. Una vez que la familia estaba a buen recado, procedimos al siguiente día, a la que apareció, ver la situación. Y es lamentable lo que hemos observado. Viviendas totalmente deterioradas, edificios en el piso, edificios en el piso, edificaciones que están en el piso, y la mayor parte de estos edificios no jurídicas han sido afectadas a las estructuras. Las casas de los ciudadanos que habitamos en el piso, y las que están en pie, afectadas en una gran proporción. Señor Lor. Con supa... Y mayores detalles de quizás personas heridas. Los edificios han sido reactivados inmediatamente por detrasas públicas en él. Tenemos el agua asustada y funcionando. Las vías están en ciertas partes mejoradas, pero la ruta de evacuación prácticamente no sirve a las vías. Sí, se informó. ¿Cómo calificaría usted la situación en este momento? ¿Qué es lo que se ve? La gente ya está, como usted dice, retomando la calma. Pero todavía hay personas en diferentes sitios que se consideran seguros. Hay personas que están en albergues. ¿Cómo se está manejando esa situación? Bueno, el COE, el COE provincial se está activando inmediatamente. El gobernador está respondiendo que los albergues, que creen los albergues, en las zonas donde los municipios están destinados a la segura. Están viviendo casi en calma, la familia que no quiere entrar a su hogar y quiere entrar en los papios seguros. Estamos buscando tener una seguridad, hay justicia, porque varias tiendas están cerradas. No vuelven todavía a su hogar. La gente está en la colina. Están a todas las justicias para poder abastecer a nuestra familia. El Ministerio de Salud Pública va a seguir con las ambulancias que están trasladando a los heridos, porque también hemos tenido heridos, heridos, con paredes y cimientos que le han caído en las cabezas a personas con dos llaves, piernas, las manos. Y las personas de la tercera edad están siendo evacuadas a esta hora, a fichos seguros, porque se sigue moviendo la tierra acá, en las progresiones. Señor Lohor, muchísimas gracias por la amabilidad de la comunicación con nosotros. Estamos atentos a cualquier situación que se viva por el sector. Ahora, era el señor Gustavo Lohor, presidente del gobierno parroquial de Tonsupa. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Regresamos enseguida. No se vayan. Otros 15 se registraron, hasta las 5 de la mañana. A ver, nos llegan los primeros reportes de daños en Atacame y Tonsupa, producto del sismo de 5.9, dice aquí, suscitado hace minutos en la provincia de Esmeralda. Esa foto enviada de madrugada todavía, hace pocos minutos, dice, o sea, a las 5 de la mañana aproximadamente. Claro, claro. Mira, ahí se pueden ver los daños de las estructuras. Sí, ahí se ven los daños de la estructura. Ahí hay una zona de edificios, aparentemente. La parte inferior izquierda de esa casa parece que ha sufrido bastante daño. Lo mismo en la parte superior, la casa como celeste. Recordemos que es fácil colegir, ¿verdad? El ver estas imágenes, producto del sismo anterior, aquel donde se dio el terremoto, acuérdate. Entonces, yo creo que las estructuras quedan de alguna manera sentidas, ¿verdad? Y son más proclives a que si se da un movimiento telúrico, como el que se ha dado esta plantada, ocurran cosas como esta. Mira, eso, eso nos puede decir, no te han dicho de dónde es productor. Habría que certificar si esa imagen corresponde a algo de este producto del sismo de esta madrugada. Del sismo, claro. Ajá. No te han dicho de dónde es productor eso. Es un bus, que le ha caído algo encima, una estructura encima. Ajá. Pero no podemos certificar que sea de allá del sector productor, por favor, si sabes algo, que nos diga, en Atacames, ok, en Atacames, entonces sí es de ahí, Luisa. ¿Figura? En Atacames, ese bus ha quedado prácticamente... Apricionado, ¿verdad? Apricionado, claro, medio enterrado. Claro. Debajo de una estructura de una vivienda. Parece que ha estado en un patio y entonces le ha caído un costado. Sí, de la casa. Ajá. Ahora, es importante hacer un llamado a la calma. Lo han dicho las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos, guardar la calma, la tranquilidad. Las clases están suspendidas en la provincia. Suspendidas las clases, por supuesto. ¿Verdad? Y el único hecho lamentable, infortunado, desgraciadamente, la muerte de un ciudadano, un adulto mayor de 75 años, que muere por problemas de hipertensión. Es el producto de la impresión, más bien, ¿no? Sí, se asustó. Un ciudadano hipertenso. ¿Y quién no? Se asusta, ha dado el signo. Ahí está otro, mira, Luisa. Ahí también se ven daños, mira. Claro. Se ven daños de una vivienda. Así es. Bueno, lo que tú bien decías, felizmente, hasta ahora, los daños que se reportan son materiales. Así es. Felizmente. Y lo material se puede recuperar. Claro que es un problema para muchas personas. Por supuesto. Que se le dañen su vivienda, por supuesto que sí. Pero se puede recuperar. La vida no se recupera. Ahí está más claro, mira. Esa edificación. Se ven los daños ahí. Ahora, como tú bien decías también, Luisa, hay que mantener la calma. Las autoridades han recomendado mantener la calma. Por ello mismo han suspendido... Ahí hay otra estructura, mira. Ajá. Han suspendido las clases. Han implementado patrullajes con policía y Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Justamente para evitar que hay gente, pues... Hay vándalos que no tienen compasión de nada, ¿no? Ahora, sería bueno, más adelante, en el contacto que vamos a establecer nuevamente con... ...Games y de Esmeralda. Han impuerte de un ciudadano, un adulto mayor de 75 años, que muere por problemas de hipertensión. Es el producto de la impresión, más bien, ¿no? Sí, se asustó. Un ciudadano hipertenso se asusta, dado el signo... Ahí está otro, mira, ahí también se ven daños, mira. Claro. Muchas personas. Por supuesto. Que se le dañen su vivienda, por supuesto que sí. Pero se puede recuperar. La vida no se recupera. Ahí está más claro, mira, esa edificación. Se ven los daños ahí. Ahora, como tú bien decías también, Luisa, hay que mantener la calma. Las autoridades han recomendado mantener la calma. Han suspendido las clases. Han implementado patrullajes con policía y Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Justamente para evitar que hay gente, pues... Hay vándalos que no tienen compasión de nada, ¿no? Ahora, sería bueno, más adelante, en el contacto que vamos a establecer nuevamente... ...con nuestro corresponsal en Esmeraldas. Porque, de acuerdo a las fotografías que estamos apreciando, que han sido enviadas... Ajá, mira, mira, esa. ...por las personas afectadas... Ahí se han caído las botellas, todo. Han retornado a sus hogares y permanecen, ¿verdad?, en calma. Seguramente se han habilitado albergues o zonas donde puedan ser trasladadas aquellas cuyas casas... ...como las que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad?, definitivamente no pueden regresar allí. Así es. Porque parte de la estructura que ya está bien sentida les puede caer encima. No, pues y están en peligro. Así es. Estarían en peligro. Seguramente todo eso ya está acordonado a esta hora de la mañana. Todo eso, por supuesto. Así es. De vestión de riesgo, de la propia municipalidad de cada sector, etcétera, etcétera. Ahora, es importante recordarles a nuestros amigos televidentes, particularmente allá en la provincia verde de Esmeraldas, que como consecuencia del sismo en sí, es decir, por las afectaciones y las estructuras de las edificaciones, no hay muertos. Hay una sola persona fallecida producto de la impresión. Tú acabas, has anotado ya varias veces, es la calma. Claro. Tener la calma. Quizá nos puedan decir, claro, ustedes están allá, no están acá. Sí, pero yo creo que es muy necesario. ¿Para qué? Justamente para evitar mayores tragedias. Claro. Cuando uno sale corriendo, coge carro, quiere salir de ahí a toda velocidad y todo eso, eso puede provocar, Luisa. Que lo que no provoca el movimiento telúrico, lo provoca uno, por la desesperación. Por supuesto.